El chofer de un camión de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Gelatao provocó la muerte de una persona, con la pesada unidad atropelló y mató a una mujer que intentaba cruzar la calle en la esquina de las casas y victoria. La Fiscalía General del Estado amplió la investigación para ubicar al grupo dedicado a robar dinero en los cajeros automáticos de Juchitán. Tan solo el fin de semana de cuatro cajeros lograron llevarse 6 millones 800 mil pesos. Amigos y familiares de Jocelyn Alejandra Vargas Ortiz, de 24 años, pidieron a los medios de comunicación apoyar en su localización. La joven desapareció el 28 de agosto en Guajuapan de León. La Profepa resguardó el arribo de más de 200 mil tortugas gualfinas en la playa Morro Ayuta, en San Pedro Guamelula. En el último recorrido de vigilancia lograron recuperar 5.300 huevos de tortuga gualfina que fueron enterrados de nuevo. La organización Confianza Ciudadana presentó en Guajuapan de León el proyecto Guardia Escolar. Es un dispositivo que permite saber la ubicación del estudiante en caso de un fuertecismo para garantizar la seguridad de los alumnos. Este 23 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana. Desde hoy se realizarán pruebas rápidas confidenciales de detección de VIH en diferentes puntos de la ciudad. Este lunes los habitantes de San Juan Chapultepec realizaron el tercer lunes del Panteón, la tradición marca que acudan a recordar a sus difuntos compartiendo la comida en el lugar donde están sepultados. La Asociación de Hoteles de Puerto Escondido reportó una ocupación del 90% el fin de semana. Aseguran que las fiestas de noviembre de este puerto han permitido mejorar la economía con la visita del turismo nacional e internacional. La Secretaría de Seguridad Pública informó que en noviembre realizaron 64 operativos en cárceles de Oaxaca. Se realizaron también 16 decomisos de droga y objetos no permitidos como celulares. Y en la ciudad deportiva, el oaxaqueño William de Jesús Arroyo Reyes se convirtió en bicampeón mundial de Pomsae en la división sub-17 de freestyle en el campeonato mundial que se realizó en China. El taekwondoín obtuvo la segunda medalla dorada en su carrera deportiva luego de haber logrado ese metal en la edición del Lima 2016.